Mucho se habla de ella, pero para ti, ¿qué es la caridad? ¿Qué tal amigos? Hoy quiero hablarte de una virtud fundamental en la vida del cristiano. Quiero inspirarme nuevamente en las palabras del Papa Francisco para poder hablar de la caridad. La caridad es la virtud que reina, la virtud es la caridad que corona la vida del cristiano. En alguna ocasión en la homilía de Santa Marta, el Papa Francisco dijo, la caridad es muy simple, es adorar a Dios y servir al prójimo. Además añadía que este testimonio es el que hace crecer verdaderamente a la iglesia. Con esto nos damos cuenta que la caridad no solamente es donación económica, no solamente es aportación, no solamente es dar algo de lo que yo tengo, sino que la verdadera caridad comienza dándonos a nosotros mismos, que muchas veces es lo que más trabajo nos cuesta. Y yo quiero partir de nuestra situación concreta y actual. ¿Cuántos matrimonios en la actualidad viven sin diálogo ni comunicación? ¿Cuántos amigos viven peleados y ya no se reconcilian? ¿Cuántas personas en los orfanatos, en los asilos, en las calles? ¿Cuántos pobres necesitan de nuestra presencia? Necesitan también de nuestra donación económica. Necesitan también de algo que yo les dé, pero lo que más necesitan es que yo me dé a mí mismo. Con esto que el Papa nos ha dicho acerca de la caridad, nos damos cuenta que la vivencia de la caridad tiene dos momentos. Primero, tenemos que llenarnos de Dios, para una vez llenados de Dios, poder donarnos a los demás. Ahora, la pregunta es, ¿cómo nos llenamos de Dios? Yo te sugiero la oración. A través de ella puedes encontrar momentos claves en tu vida. A través de los sacramentos, especialmente la Eucaristía. También la adoración al Santísimo Sacramento. A través de la reconciliación. Y también a través de la lectura de la Palabra de Dios. Con todo esto iremos llenando nuestro corazón del amor de Dios, que este nos invitará a donarnos a los demás. Una vez habiendo llenado nuestro corazón del amor de Dios y habiéndolo experimentado a Él, ahora nos toca ir a servir a los demás. Y yo te propongo, dónate a ti. Dóna lo que te ha regalado Dios. Dóna todo lo que llevas en tu corazón. Porque solamente así podrás experimentar la verdadera felicidad y la paz. Yo te invito a que si tu matrimonio está pasando por crisis, convive, habla, dialoga, perdona. Si en tus relaciones se han visto fracturadas, igual, dónate, construye. Si está tu abuelito en el asilo, ve y visítalo. Si en tu casa hay necesidades, subsánalas. Dónate a ti. Es la mejor forma de vivir la caridad. Te invitamos a que nos compartas en las redes sociales cómo es que tú vives la caridad o cómo es que tú crees que se debe vivir la caridad en la iglesia. Soy el diácono José Luis González Santos Coy y todos con el Papa en México. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!